Días complejos viven los miembros de la selección mexicana luego de la dura derrota en la final de la CONCACAF Nation League ante Estados Unidos, principalmente Guillermo Ochoa, quien ha recibido duras críticas por los goles recibidos, donde muchos analistas y aficionados han asegurado que pudo realizar más y que ya no merece ser titular con el conjunto mexicano. Ahora la situación en torno al portero del Salernitana se ha vuelto más compleja luego de que Alan Pulido, delantero mexicano que fue seleccionado nacional y actualmente juega para el Kansas City, lo criticara fuertemente de forma indirecta. ¿Pero qué dijo exactamente Alan Pulido sobre Guillermo Ochoa? El delantero, canterano de Tigres, se lanzó directo contra la selección mexicana, afirmando que en el combinado nacional son más importantes los récords o marcas sobre el nivel deportivo. Creo que nos ha faltado tener procesos más largos, para esos procesos se requieren fracasos para lograr el éxito. Estados Unidos tuvo que sacrificar un mundial, en México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto mundial, porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema de lo futbolístico. El ariete, que cuenta con dos campeonatos de la Liga MX, uno con Tigres y otro con Chivas, ha asegurado que el equipo felino evitó su salida hacia Europa, a donde ansiaba ir para competir por un lugar en la selección mexicana. Entonces, los jugadores que tienen el sueño de ir a Europa por sobreganar dinero, porque sabes que el fútbol te lo puede dar en un futuro, pero pues los equipos te terminan bloqueando o los dueños de los equipos terminan primero viendo el negocio, entonces, entonces prefieren venderte a un equipo de México que realmente evolucionar tu futuro y tu crecimiento futbolísticamente hablando. Así lo enfatizó en entrevista con tu DN. Gracias por ver el video.